Buenas tardes a todos y a todas. Estamos aquí presentes como lo hicimos durante todo el año en las actividades, iniciativas legislativas. La idea antes de comenzar la actividad era comentar un poco cuál fue la lógica del funcionamiento y las iniciativas que venimos llevando adelante en el despacho con María José, que fue la perspectiva y lo que estuvimos diagramando y planificando desde un comienzo como lógica del despacho, que fue llevar adelante distintas iniciativas de ley, resolución, expedidos de informes, declaraciones, pero todo vinculado a una dinámica, todo vinculado a distintas actividades y la idea siempre fue que la presentación de un proyecto esté acompañada por un panel, por una actividad concreta. Así que terminamos el año como lo arrancamos, con muchas actividades. Es una fecha complicada donde las agendas están cargadas, pero bueno, la idea era seguir adelante con estas iniciativas y continuarlas durante el año que viene y seguir profundizando este trabajo que venimos llevando adelante. La idea era hoy hacer la presentación de un proyecto de ley que venimos también trabajando en el despacho, con los asesores sobre muerte digna, basado en distintas iniciativas, como fue el caso de la ley de la provincia de Río Negro, iniciativas en la provincia de Neuquén, Córdoba, Entre Ríos, que están establecidas también en los fundamentos del proyecto. Hoy está presente y nos acompaña Vilma Ticodoro, también nos ha confirmado la presencia, puede ser que llegue en un ratito, la doctora Rosa Marnó, de Paliativa También Asociación Civil, e Isabel Pincemin, también el doctor Gustavo Ayrlo, de Fundación Encuentro. Yo antes de comenzar quería leer una lesión que hoy nos hicieron llegar, señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, doctora María José Dubertino presente, de mi consideración acuso recibo de la atenta invitación que me hiciera llegar el día de la fecha para asistir al acto de presentación del proyecto de ley sobre muerte digna, la cual he recibido con sumo agrado y agradezco infinitamente. Sobre el particular, tengo que informar que lamento mucho no poder concurrir a ese evento, como quisiera, por cuanto en la fecha me encontraré en el exterior. No obstante, quiero testimoniar mi adhesión a ese acontecimiento por intermedio de la presente y hacerle llegar los mejores deseos de éxito para dicha jornada. Sin más, hago propia la oportunidad y propicia para enviarles mis cordiales y afectuosos saludos de Ana Conti, y diputada nacional. Así que, bueno, recibimos esta adhesión y también de otros participantes que estuvieron trabajando conjuntamente con nosotros, que les hicimos llegar el proyecto de ley, tuvimos devoluciones y seguiremos a futuro trabajando más conjuntamente. Así que, bueno, les agradezco y le doy la palabra a la diputada. Bueno, en primer lugar, nosotros venimos trabajando, como decía Germán, de esta manera participativa. Yo llevo este tema a partir de mi trayectoria en materia de derechos humanos. que lamentablemente se ponen más de 20 años de edad en esta materia, donde, por supuesto, uno de los derechos que trabajamos dentro del marco de tratados internacionales en materia de derechos humanos es el derecho a la vida. Y, por supuesto, hemos tenido a lo largo de estos años muchos debates y, por supuesto, hay tensiones ideológicas que tienen que ver con la mirada y la perspectiva en relación al derecho a la vida. Fundamentalmente, a veces, hay sectores que, desde una perspectiva ideológica, se paran en posiciones biologicistas en relación al tema de la vida, tanto en lo que hace al comienzo de la vida como el fin de la vida. Quienes hemos sido parte en estos años del debate en materia de derechos humanos a nivel global creemos firmemente en lo que dice la declaración y plataforma de acción de la Conferencia de Derechos Humanos del año 1993 de Viena que los derechos humanos no son universales, indivisibles, interdependientes y que el derecho a la vida tampoco es una excepción en el sentido de que todos los derechos deben ser interpretados como compartidos por todas las personas y todo es que todas las personas tienen que poder tener derecho a todos los derechos y por otro lado que no hay derechos que sean absolutos sino que los derechos también se deben evaluar en la tensión que a veces se generan entre derechos entre sí. En ese sentido hubo muchos años y mucha literatura donde se trataba de poner el derecho a la vida como un supra-derecho o toda una concepción de sacralización de la vida y nosotros entendemos que por supuesto quienes estamos haciendo ese tipo de presentaciones lo hacemos en defensa de la vida pero de una concepción que tiene que ver con la vida digna es decir no nos da lo mismo cualquier vida sino que entendemos que las personas tienen que poder vivir dignamente y morir dignamente. Esto es un tema digamos muy muy dedicado y muy sensible pero más allá de las posiciones teóricas y de las posiciones ideológicas a nosotros también nos interesa atender toda la compleja gama de posiciones éticas que se dan en las situaciones concretas y humanas en las cuales las personas se encuentran ya sea por padecimientos propios de enfermedades terminales o quienes se están rodeando los familiares amigos que se están rodeando a la persona que está en el padecimiento de una enfermedad terminal y también los profesionales y las profesionales de la salud que muchas veces tienen que pasar por estos dilemas. nosotros sabemos además nosotros sabemos que todas las personas tienen derecho a los más modernos avances tecnológicos y científicos en todos los órdenes de la vida para la educación para las culturas pero también para la salud y también para proteger y preservar su vida y también sabemos que hay una inequitativa destrucción de la riqueza que nos permite que todas las personas puedan acceder siempre en todas las condiciones y circunstancias al mismo tipo de cuidados y al mismo tipo de avances científicos y tecnológicos en este caso nos encontramos en la ciudad de Buenos Aires y a pesar de que esta es una ciudad rica con ingresos importantes como ciudad no todas las prestaciones son iguales dependiendo de si atiende la salud pública de una obra social o de una prepaga y tampoco los hospitales del sistema público de salud son todos iguales y en el conjunto de todas estas variables que para nosotros la presentación de este proyecto tiene que haber por un lado para que se garantice a todas las personas el máximo de cuidados posibles para preservar su vida o prolongarla en la medida en que esto no signifique una carga y un flagelo mayor para esas personas que es que no hay garantías de su supervivencia y por el otro lado que tampoco se prolongue la vida de algunas personas producto de digamos el negocio que puede significar para algunos sistemas de salud cobrar por ese tipo de tratamientos generando una expectativa en la persona o en sus familiares que a veces es inhumana o hasta lo que yo llamaría que llega a un padecimiento que podríamos denominar tortura en el sentido del tratado de tortura ¿no? entonces por suerte ya hay alguna legislación en la materia hay proyectos en distintas partes del mundo nosotros tomamos como base el proyecto de la doctora Marta Miguel que se aprobó y que es ley en Río Negro introdujimos nada más que algunas modificaciones hemos dialogado con distintos juristas que tienen sumo interés en poder comentar el proyecto y hacer también algún artículo doctrinal del aspecto jurídico en este sentido el doctor Gertz el doctor Cifuentes han sido la doctora Marisa Graham la doctora Mijer que son civilistas pero que han trabajado mucho en el tema de bioética también hablamos con Florencia Luna que por esta fecha no podía estar por aquí pero digamos tenemos el compromiso en el transcurso del año que viene que podremos hacer una jornada de debate con alguna publicación para poder trabajar esta temática desde la perspectiva de la filosofía desde la perspectiva del derecho y por supuesto desde la perspectiva de la salud yo no me voy a extender porque están los fundamentos digamos la motivación en los proyectos digamos en Holanda Bélgica Luxemburgo Italia Suiza Alemania Austria Francia Dinamarca Portugal Noruega Suecia Hungría República Checa Slovaquia la comunidad de Andalucía del estado de Arribón en Estados Unidos hay ya normativas en este sentido más o menos en esta línea en Inglaterra si bien no hay legislación ha habido un fallo para toda esta county no sé cómo se traduce county pero es para todo este estado dentro del Unido también hay una sentencia de la Corte Constitucional colombiana que es muy importante en este respecto España está debatiendo un proyecto de ley importante nacional de muerte digna y también en la provincia de Nauquén hay un proyecto presentado en el mismo sentido entonces a nosotros nos parece que es un debate importante que tiene que ver con la dignidad de las personas que poder también tomar una decisión si es que están conscientes o que sus familias no pueden tomar con el consentimiento informado por los médicos y por supuesto abrimos el trabajo y la consideración las mejoras que puedan introducirse al proyecto pero la centralidad es un debate de fondo sobre cuidados paliativos y la decisión de las personas sobre su vivir dignamente hasta el último momento de su vida así que bueno es con mucho gusto que queremos escucharte y sobre todo que nos cuente de la problemática y de lo que ustedes muchas personas por las que cuando situaciones individuales algunos hayan tenido alguna experiencia pero ustedes tienen como el registro colectivo de lo que sucede con el que firma y también de las dificultades y de por qué es necesario una normativa bueno desde ya te agradezco muchísimo la invitación mi nombre es Vilma Tricodoro soy médica represento la asociación argentina de medicina y cuidados paliativos fui presidenta en el último periodo hasta este año hoy la doctora Graciela Yaco que es la presidenta actual no pudo estar así que igual estamos trabajando en conjunto y desde ya un agradecimiento y el sentido de la oportunidad de poder debatir este tema como dijiste tan sensible y tan importante los que trabajamos en cuidados paliativos en mi caso más de 10 años 100% y la asociación tiene más de 7 18 años con pioneros en el país en los cuidados paliativos es un tema que nos ocupa todo el tiempo nos ocupa como dijiste desde la trinchera desde estar atendiendo como profesionales a pacientes y familias en el final de la vida tratando de garantizar la accesibilidad al alivio del sufrimiento la accesibilidad a la medicación analgésica la disponibilidad y accesibilidad las dos cosas en la medida de lo que podemos desde nuestro lugar profesional así que ese aspecto de los cuidados paliativos más todo lo que es inherente en relación con la bioética de lo que puede significar limitación de esfuerzo terapéutico o conceptos de no beneficencia o de justicia y nosotros también por supuesto de beneficencia y todo lo inherente a la calidad de vida hasta el último minuto y aún después el cuidado de la familia después de la muerte y el acompañamiento al duelo son temas que nos interesan día a día de lo que trabajamos así que queremos hacer el aporte que podemos hacer desde este lugar a este proyecto de ley que entendemos por los antecedentes que hay ya en el país sobre todo en el de Río Negro que conocemos y que es similar a este contempla estos aspectos de limitación del esfuerzo terapéutico como un derecho y lo regula lo legisla porque es un tema que tal vez hipotéticamente o idealmente no debiera ser legislado pero lo debe ser porque es así como se puede encuadrar esas situaciones en donde no queda claro o es el paradigma de esa medicina paternalista todavía no llevó al cambio necesario para poder garantizar esa posibilidad de decisión entonces apoyamos desde ya el debate en este sentido por supuesto desde nuestro lugar nos parece ya ideológicamente y filosóficamente que si todas las personas tuvieran el acceso a los cuidados paliativos no estaríamos discutiendo muchísimas de estas cosas de limitación terapéutica porque están dentro del concepto de los cuidados paliativos y de la filosofía del alivio del cuidado paliativo como definición de la ONS la del 2002 del alivio de la prevención del sufrimiento del control de todos los síntomas en relación con el paciente y con su familia garantizando la mejor vida posible hasta el momento final entonces si partimos desde los principios mismos de los cuidados paliativos muchísimas de estas cosas que hay que andar explicando de la limitación terapéutica están prácticamente incluidas por supuesto la dignidad es la de la vida entonces debe llegar hasta su final que es la muerte el concepto de dignidad no es un adjetivo de la muerte sino que es la dignidad que acompaña la vida y en ese sentido muchos de estos países que están debatiendo Francia por ejemplo con la ley de la METI o España en este momento que hay debate también y otros de los que han mencionado en muchos de ellos no en todos hay programas que garantizan los cuidados paliativos en el 100% de la población y en algunos otros de esos lugares en Holanda por ejemplo que mencionó o en México primero empezaron por un lugar diferente que es el de la eutanasia y entonces dieron cuenta que en realidad dejaban afuera a una cantidad enorme de gente que no tenía cuidados paliativos y desarrollaron intensivísimamente los cuidados paliativos para poder garantizarle también el alivio y el sufrimiento a aquellos que no lo estaban recibiendo porque no tenían ese acceso digo son temas a veces superpuestos a veces confusos a veces términos que no son del todo claros por eso es importantísimo el debate para aclarar inclusive a la gente a la población a la sociedad nosotros mismos como personas el derecho que tenemos al alivio porque está dentro del derecho a la salud y la posibilidad de que si tenemos derecho al alivio tal vez podemos decidir seguir viviendo y no decidir morir eso con respecto digo para hacer una diferenciación por lo que mencionaste a Oregon que es una ley de suicidio de asistido digamos para poder empezar como a diferenciar términos diferentes que son como para empezar a hablar hay que decir de qué estamos hablando cuando hablamos de estos términos ¿no? vuelvo a decir que desde los cuidados paliativos nosotros construimos esto día a día por lo menos en lo que nos toca desde profesionales de la salud en los equipos multidisciplinarios es muy cierto que hay mucha desigualdad en cuanto a a la accesibilidad ni hablar en áreas más alejadas del acceso a la salud acá mismo en la ciudad de Buenos Aires hay muchísima diferencia de quienes pueden acceder a un equipo tanto sea en cualquiera de los sistemas de salud que hay tanto en sistema público como en sistema de prepagos o privados digamos no hay diferencia y en eso creo que es un punto central que siempre insistimos que la vulnerabilidad de una persona ante el sufrimiento y ante la última etapa de su vida que no es los últimos días sino la última etapa de su vida cuando una enfermedad amenaza su vida la vulnerabilidad no depende del dinero de la clase social ni de la preparación ni de la dirección la vulnerabilidad es humana todos estamos iguales de vulnerables por supuesto algunos tienen más acceso que otros a determinados recursos pero a veces el encarnizamiento terapéutico todavía se da más en personas que tienen más acceso a recursos tecnológicos y científicos así de como decías con una cosa económica en el medio es más vulnerable y es más sensible de recibir encarnizamiento terapéutico una persona que tiene más acceso que la que no la tiene entonces la vulnerabilidad es para todos igual y este es un punto me parece que a veces uno no se destina me parece que el que tiene acceso al sanatorio mejor con los mejores muebles y cortinas le va a ir mejor que al que va al hospital público donde tal vez haya un equipo que va a trabajar por ese alivio de sufrimiento por defender que tenga el acceso al opioide o al analgésico o a lo que sea que necesitan para aliviar ese sufrimiento y a que no se hagan más cosas de las que corresponde de que los tratamientos sean proporcionados a lo que es ese final de la vida en el país estamos trabajando en los personajes en un programa de excelencia en el cuidado de últimos días de vida pero estamos en estos últimos días de vida no estamos hablando de últimos meses de vida o años porque inclusive si bien yo no atiendo niños los cuidados paliativos y les implica si me extiendo demasiado en esta porque me generan interés los cuidados paliativos por ejemplo en los niños no se limitan a enfermedades de corto plazo enfermedades oncológicas al contrario se limitan a enfermedades de mayor extensión más cronificadas como puede ser también en los adultos en SIDA por ejemplo entonces tener la posibilidad de garantizar el alivio de sufrimiento y la prevención en más que los últimos días de respiración una enfermedad que amenaza la vida es un concepto bastante interesante complejo y que podemos aprender de muchos lugares del mundo donde ya han trabajado y han andado más que nosotros en estos aspectos legales existe la posibilidad de dar el mejor cuidado posible en el final de la vida existe la posibilidad del alivio del sufrimiento existe la posibilidad de la limitación terapéutica debemos trabajar en eso de garantizar la dignidad hasta el último minuto y después también para la familia y queremos dar todo nuestro aporte para lo que pueda ser desde el lado donde nosotros estamos que es el trabajo diario desde la voz a ver ponerle voz a los que están en esa situación a través nuestro y también a través de ellos porque hay muchísima gente que estaría muy conforme con ser consultada en este sentido y lo mismo familias que han pasado por estas situaciones que son crisis en la vida que son inevitables pero son crisis en donde han pasado por el cuidado y la contención en esta situación así que para ser sintética queremos desde la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos apoyar comprometernos a un documento en donde podamos aportar en cuanto a estas por ahí clarificaciones de conceptos o de antecedentes internacionales que nos interesa diferenciar y por supuesto todo lo que consideren que es útil desde nuestro lugar yo tengo algunas preguntas y comentarios sobre todo propuestas de trabajo entonces en principio por supuesto el documento es bienvenido pero si nos gustaría aunque sean 15 o 20 minutos que miraras un poco con Germán algunas cosas del texto aunque requirieran algún tipo de corrección inmediata como si el proyecto de Oregon es de organización sin vida entonces si no hubiera asistido si no hubiera asistido no corresponde a intercar porque además de que es un error nos genera otros problemas de confusión no solo confusión sino que cuando tenemos que debatir algunos temas con profundidad si eso se hubiera asistido va a generar otros inconvenientes entonces me parece interesante mirar aunque sea burro de pájaro las cosas evidentes antes de la presentación si me surge el comentario a partir de lo que están diciendo que habría que elaborar otra normativa más amplia sobre cuidados paliativos porque acá estamos tomando los cuidados paliativos solo frente a enfermedad también y el hecho de la muerte y lo que están contando es que hay cuidados paliativos que tienen que ver con enfermedades crónicas o que pueden entrar en un riesgo de muerte que eso significa un montón de miedo para la persona pero que puede ser evitada igual si se sabrán que hay de cuidados paliativos digamos esto yo no lo tenía tanto en cuenta pero obviamente si se piensa en mediante homicida obviamente está claro para mí de lo que están hablando sí me gustaría también saber más digamos si bien las enfermedades son infinitas pero vamos de qué tipo de enfermedades estamos hablando yo accedo en primer lugar a proponerme pensar el tema a partir de alguna reunión que fui con la gente de cáncer yo fui al congreso de cancerología ese año y estuvimos charlando temas en realidad yo llevo al cáncer a través de los derechos reproductivos y de los derechos sexuales entro por vía vaginal digamos pero a partir por no ser que se se ha acabado o sea entro desde las mujeres y desde el lado del control del tabaco por eso me invitan al seminario de cancerología yo voy a hablar de nuestro proyecto para eliminar el humo y del proyecto de papá Nicolau obligato por ello y en el congreso de cancerología me atrapan los retributos paliativos y me dicen no se está haciendo lo que se puede hacer en Buenos Aires se podrían hacer más cosas entonces yo diría para importarnos revisemos de lo que tenga que ser depurado en la brevedad para introducir el proyecto ya por supuesto bienvenido el documento con los tiempos razonables de reflexión quede ya con Germán para qué fecha en el próximo año y podemos citar una jornada de debate que tenga una perspectiva jurídica con lo que les interesa hablar de esto y hemos contactado que es Pina Muserky y Gersis y Fuente Graham y no sé si hay uno más que me estoy olvidando que es no luego lo de filosofía y ética que digamos no solo florentios sino que podríamos agregar la velocidad de sugerencias alguna otra perspectiva y por supuesto desde el ámbito de la salud y sería importante que podemos tener algunos testimonios de familiares o pacientes que están en cuidados pariativos porque los testimonios a veces van más que en debates teóricos por parte de pacientes que se deben tratar de teóricos en casos crónicos o probablemente familiares que hayan tenido que pasar por esta situación y lo que a mí me necesitaría que quede muy claro para nuestro equipo de prensa sobre todo para lo que vayamos a poner es que nos planificara sus sonomas la diferencia para ustedes de la perspectiva médica de eutanasia suicidio asistido y muerte digna para ser así como más sencilla habría una diferencia importante entre lo que significa la sedación paliativa y la eutanasia digamos voy a centrarme en esas dos primeras como grandes divisiones que es la sedación paliativa que implica sedar a un paciente con los recursos disponibles necesarios y óptimos ante una situación de sufrimiento no posible de controlar con todos los métodos disponibles aún de sufrimiento físico y sufrimiento existencial digamos esto es una situación y lo que pretendo es que veamos un poco la comparación con la eutanasia en el primer caso la sedación paliativa tiene como un objetivo que es aliviar el sufrimiento de esa persona por un método que es la sedación de la conciencia es decir que no esté consciente de lo que está pasando en el caso de la eutanasia es la muerte del paciente entonces es algo inmediato que tiene que ver con utilizar en el primer caso sedantes adecuados en dosis adecuadas y por vías adecuadas para lograr esa sedación que inclusive puede no ser profunda y última terminal sino que puede ser intermitente puede ser superficial puede ser más profunda depende de cómo uno regule con el paciente lo que él desea por ejemplo vamos a ser claros un paciente que está muy muy sufriente por diversas causas vamos a entrar en detalles médicos pero que quiere por lo menos dormir 12 horas pero después despertarse porque quiere ver a sus hijos porque quiere estar con sus nietos porque quiere decidir algunas cosas que todavía no pudo decidir etcétera entonces uno puede de acuerdo a la medicación adecuar los sedantes para que esa persona duerma 12 horas y después se despierte el objetivo en la eutanasia como es matar al paciente para producir la muerte inmediata hay que utilizar las dosis letales de lo más rápido posible porque el objetivo no es sedar sino matar ¿si? entonces no se trata de por supuesto de situaciones individuales y particulares pero no podemos confundir el objetivo de uno con el objetivo del otro la aceleración paliativa pretende aliviar con los métodos disponibles para lograr un objetivo que es el alivio de sufrimiento pero no hay aceleración de ningún tipo no hay ni aceleración de la muerte ni posposición de la muerte ¿hay otra? ¿hay ninguna de esta pensión que se va a quitar el dolor? dolor u otros síntomas penosos o inclusive me extiendo a decir que es un debate complejo que es el sufrimiento existencial implica muchísimas más cosas espirituales y de trascendencia etcétera pero aún ahí está contemplado este aspecto de sedación paliativa que ya digo puede ser distintas cosas el objetivo es aliviar el sufrimiento en la eutanasia para ser claros el objetivo es la muerte por supuesto consensuada con el paciente si no sería un asesinato digamos es la muerte consensuada con el paciente ¿cuál es la muerte consentida? consentida no hay nada de activo o pasivo como en algunos digo no vamos a entrar en estas palabras porque confunden más por supuesto que si el paciente no dijo ese consentimiento no es espanacia sino que es asesinato y que por supuesto eso se hace en los lugares donde está digamos legal con los métodos más eficientes y rápidos porque el objetivo no es aliviar sino la muerte entonces nuestro trabajo es el primero no solo porque no hay que dar en la Argentina sino porque estamos trabajando para el alivio del sufrimiento y vemos que muchísima gente cuando dice no quiero vivir más es no quiero vivir más así no, no quiero vivir más porque cuando modificamos el así y logramos que no le duela que duerma lo que tiene que dormir que no vomite todo el día o que pueda estar con su familia o atendido cuidado o no ser una carga para los demás si quiere vivir entonces por supuesto que hay situaciones particularísimas que debiéramos tener también ese debate pero yo creo y creo que represento la opinión de mis colegas en ese aspecto que no podemos debatir lo segundo si no tenemos acceso a lo primero me parece que es como equivocar el camino normal de las cosas debemos debatir la eutanasia yo creo que sí pero primero tenemos que estar seguros de que todo el mundo tiene el acceso a los cuidados pariativos si no estamos como vamos a volver para atrás como lo han hecho los dos lados te pregunto el suicidio asitido es una forma de eutanasia es una forma donde el paciente elige esa manera y el sistema le provee los medios para no es alguien que administra esa medicación letal en dosis letales sino que es el paciente que por sus propios medios la acción la ayuda que también es una situación elegible en algunas personas yo particularmente ahora hablo por mí creo que esas situaciones particularísimas deben ser consideradas pero siempre creo por mi experiencia y por estar todos los días atendiendo gente que muchísima gente cualquiera de nosotros ante un sufrimiento no aliviado de dolor o de cualquier otra de estas cosas diría no quiero vivir más ante cosas inclusive que son tratables y curables uno llega a un borde donde no quiere más esto pero no quiero vivir más así y después el así cuando uno lo empieza a trabajar resulta que así si me alivió el dolor sí quiero si me duermo todas las noches 12 horas sí quiero seguir viviendo yo voy a hacer otra pregunta más vos trabajas en el sistema público en el sistema privado de salud trabajo en la Universidad de Buenos Aires en el Instituto Lanaris trabajo en una ONG que se llama Paria en Latinoamérica trabajo en privado algo un poco pero en el tipo de ustedes a los profesionales que están en el público de la Universidad que pueden mirar entonces la pregunta es enfocándonos en la Ciudad de Buenos Aires por lo que ustedes conocen y lo que pueden relevar en los hospitales públicos y en los ámbitos privados se dan obras sociales y se repagan ¿se está avanzando en el tema de cuidados paliativos? ¿vos ves demasiadas diferencias de un hospital al otro? ¿qué capacidad tiene la salud pública actual con la cantidad de cámaras con la cantidad de situaciones de aquí para prolongarnos dame un panorama ¿qué cosas sabría que me voy a dar a ver en principio diría en la Ciudad de Buenos Aires el 18 de marzo de este año se está en el boletín oficial en un decreto de la creación del programa en la ciudad de cuidados paliativos que hasta la fecha no se movió no tiene presupuesto y no ningún avance que yo sepa y estoy más o menos informada bien de que eso esté avanzando por lo menos con un presupuesto digamos alto igual y un decreto en este punto podemos hacer un pedido de informes que está sobre este programa exactamente el programa el boletín oficial del 18 de marzo lo sé bien porque son digamos son hitos que vamos como atrás nosotros ¿no? buscando en los 33 hospitales de la Ciudad de Buenos Aires hay algunos equipos muy formados muy consolidados ya de muchos años que son los menos por supuesto de los de este de este de este de los hospitales hay algunos que no tienen absolutamente ningún representante ni siquiera unipersonal de equipo de cuidado paliativo y hay un informe de la Defensoría del Pueblo que ustedes tal vez conozcan en la Ciudad de Buenos Aires que se hizo en el 2007 si maduro se publicó en donde de ahí surge la recomendación al gobierno de la ciudad para crear un programa en este informe que se lo puedo facilitar y que ustedes tengan acceso hay un detalle bastante pormenorizado de la situación de todos los hospitales en donde están los equipos que son los más consolidados el del Tornú que tiene las únicas cuatro camas de internación en la Ciudad de Buenos Aires cuatro camas lo digo de nuevo porque la verdad que para semejante ciudad solo el Tornú es el único que tiene una unidad es decir que tiene camas propias designadas a esto que son cuatro es un equipo consolidado quiero decir consolidado cuando ya tiene todas las etapas de crecimiento de educación de formación para otros profesionales de investigación de asistencia por supuesto después existen otros equipos en la ciudad también consolidado el Hospital Buda Hondo hay una residencia en cuidados paliativos del gobierno de la ciudad para estos dos hospitales una residencia con sede en estos dos hospitales después hay el Hospital de Niños el Hospital Cargán digo los pediátricos que a veces nos olvidamos de esa parte que es importante también tienen equipos el Durán el Curí me voy a olvidar algunos pero después se los voy a pasar en detalle tienen equipos de menor por ahí en complejidad hasta llegar a algunos donde tienen absolutamente nada o un equipo de oncología que tal vez en algunas áreas pueda hacer algo pero la verdad que no es eso lo que son los ciudadanos los tres hospitales desde la Universidad de Buenos Aires tenemos equipos de cuidados paliativos y estos son Buenos Aires vamos a decir y existen algunos otros tipos de asistencia en ONGs y casas de cuidados existe una ley en la ciudad de Buenos Aires de la casa de cuidados paliativos que no está reglamentada todavía y que que son que se llaman casas de cuidados o hospice respetando aquella palabra inglesa de la casa para el paciente terminal o en situación terminal porque el paciente no es terminal sino la enfermedad está en situación terminal muy pocos programas domiciliarios uno es el de la ONG Payon donde yo trabajo donde es un programa solidario domiciliario pero la verdad que es muy aportado totalísimo para lo que pueda ser la necesidad de una ciudad como esta y después hay prepagos que tienen equipos que bueno cada uno elige de qué manera lo arma si no hay no hay un estándar de calidad ni nada de todo el estilo ni siquiera pasa que es digamos el mayor el mayor este sé que están en gestiones para dar ese este este atención nos han consultado con asesoramiento pero creo que todavía no por lo menos donde yo sé no se ha logrado este en el resto del país para ser este amplios en algunas provincias no hay absolutamente nada y en otras hay equipos también de trayectoria como en Rosario en San José en Río Negro hay varios equipos en Neuquén en Mendoza hay un par de equipos me parece que casi así como equipos de decir son referentes y son gente que está haciendo podemos hacer tenemos un directorio podemos hacer este ese relevamiento un poquito más fino y hay mucha dispersión porque como cada provincia por ahí tiene su uno de los temas su normativa hay alguna provincia que tiene una ley de cuidado operativo donde nunca existió como la ciudad de Buenos Aires donde nunca existió el desarrollo de Buenos Aires ¿cuáles son? Misiones por ejemplo y creo que alguna otra donde no hay o sea hay una ley pero no hay me parece que Entre Ríos ha hecho algo similar este lo digo así como pantallazo porque nosotros estamos en contacto con nuestras asociaciones nacionales que estamos en contacto con gente que está trabajando mucho y que un marco legal para todo esto sería bárbaro a pesar de que el PMO incluye los cuidados para la salud el PMO de emergencia también lo incluye pero no está no están los equipos no están los recursos no están los recursos no están la decisión política a veces en el hospital de que esa gente se dedique a esto y no a otra cosa yo creo que para cerrar un poco hay un cambio de paradigma de la medicina en una época en que nosotros nos hemos formado así la medicina era curadora se aprendía y se sigue estudiando así en la universidad para curar a la gente y si la gente no la logramos curar se acabó la medicina mientras que este nuevo paradigma es de la medicina cuidadora que además de curar cuando se puede se alivia con frecuencia como lo pusieron ustedes ahí y se consuela esa confortación entonces es una medicina cuidadora es un cambio de objetivo de la medicina un cambio de paradigma de la medicina que viene a aparecer en el mundo ya de hace 40 años más o menos y que en algunos lados se ha desarrollado mucho aquí hemos trabajado muchísimo pero estos encuadres esta conciencia desde la gente y por supuesto de los políticos que son fundamentales pues son los que toman las decisiones y cambian hacen el cambio que es necesario se está dando ahora por eso hoy se está dando en este momento se está dando que podamos discutir esto aquí aunque seamos poquitos sí esto tendrá sus repercusiones bueno yo te agradezco muchísimo y entonces te pediría que precisemos un poquito más este intercambio de trabajo para hacer el pedido de informes de por qué de las casas de cuidados de cuidados paliativos corrección de lo más elemental del proyecto para que pueda ser incorporado iniciado el trámite y luego poner una fecha consultativa febrero marzo ustedes verán los abogados ya en febrero están no sé los médicos no sé cómo lo condenamos pero bueno vean ustedes con Germán esto quiénes lo venían a hacer qué equipo o quién dialogamos la operatilización me gustaría hacerlo acá y ver con la facultad de fin o no sé si tienen algún aporte para alguien de vista perspectiva yo no sé si de los que vinieron nuestro público alguien quiere agregar compartir comentar bueno entonces cerramos aquí te agradecemos mucho y para mí este debate es muy importante porque tiene que ver también con cuidar más hacer a Buenos Aires una sociedad y una ciudad amigable con la humanización del momento de la muerte nosotros trabajamos mucho por la humanización del parto que todavía no se logra pero la normativa está la misma intensidad con la que trabajamos por el derecho al aborto la pusimos en la humanización del parto y nos parece que también este otro momento vital que tendrá que ver con la muerte y la muerte digna tiene que ser humanizado entonces a todos y a todas nos ha tocado tener algún familiar en alguna situación con mayor o menor dramaticidad pero donde sentíamos que los médicos hacían lo que ellos creían que tenían que hacer nos ha tocado la muerte